Música Que dolor siente en mi pecho cuando está de mal lugar Que dolor siente en mi pecho cuando está de mal lugar El mayor al con su rezo no nos deja descansar El mayor al con su rezo no nos deja descansar Música En las cuatro de la mañana hasta que el sol se va a ocultar En las cuatro de la mañana hasta que el sol se va a ocultar El mayor al con su rezo no nos deja descansar El mayor al con su rezo no nos deja descansar Ay, mayora Ay, mayora Bacete, 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 bacete Saca tu machete Bacete, 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 bacete Va a llorar Ay, va a llorar Ay, va a llorar Va a llorar Saca tu machete, Cipriano Saca tu machete Fue Afina tu lampa, José Afina tu lampa Saca tu machete, Cipriano